Saliste de la noche, y había flores en tus manos. Ahora, saldrás de la confusión de la gente, de un tumulto de palabras sobre ti. Yo, que te he visto en medio de las cosas esenciales, me enfurecí cuando pronunciaron tu nombre, en lugares ordinarios, quisiera que las frías olas fluyeran sobre mi mente, y que el mundo se secase como una hoja muerta, o un barrido, como un capullo de semilla de un diente de león, para que pueda encontrarte de nuevo, sola. Gracias.